Recientemente se anunció un DLC gratuito para Battle League, algo que era necesario, sin embargo aún quedan muchas cosas que se podrían mejorar, así que aquí te voy a presentar 10 cosas que en mi opinión elevarían la experiencia del juego. Número 1. Más personajes. Esto es más que obvio, ya que me parece un crimen que el Mario Strikers de Gamecube tenga más personajes jugables que Battle League en su versión base. Fácilmente podrían integrar a todos los personajes que han sido jugables en versiones anteriores, así como también agregar personajes nuevos. El universo de Mario tiene muchísimos personajes, incluso podrían hacer lo que hicieron en Mario Kart 8 e invitar protagonistas de otros juegos, siempre y cuando encajen con el tema de Battle League. Por lo pronto, me alegra saber que DayZ sí estará en el juego. Además le pusieron el tiro de Ronaldinho. Número 2. Ítem especial para el capitán. Una de las cosas que más extrañan de Charged era que los capitanes tenían un ítem especial que usado de la forma correcta podía darle la vuelta a la jugada o incluso al partido. Esto es algo que realmente no considero realista, ya que me imagino que hacer nuevas animaciones de este estilo para cada personaje debe ser complicado. Aún así es algo que me gustaría tener, pues es una forma de expresar la personalidad de los personajes y eso siempre es interesante. Número 3. Habilidades especiales. Este sería otro aspecto que ayudaría a que los personajes se sientan diferentes, ya que en el estado actual del juego todos los personajes son prácticamente iguales. Si tuvieran habilidades especiales, al igual que en Charged, los jugadores podrían construir a su equipo alrededor de un estilo de juego y no solo en base a estadísticas. ¿Quién no recuerda a Hammerbrook repartiendo martillazos o Toad saltando por encima del portero? O a Dry Bones apareciendo dentro de la portería. Número 4. Tiros especiales. A la hora de armar a tu equipo, los tiros especiales de los ayudantes eran un elemento a considerar. Yo personalmente usaba a Hammerbrook y a Dry Bones, pues sus tiros especiales incapacitaban al portero, haciendo que un gol fuera casi garantizado. Había de todo tipo y sería muy interesante ver lo que los personajes principales podrían hacer, pues en Charged solo los ayudantes tenían tiros especiales, ya que los capitanes tenían el super tiro. Pero como ahora el super tiro está ligado al orb strike, quién sabe que podrían hacer los tiros especiales de estos personajes. Número 5. Equipamento sin penalización. En Battle League el equipamiento te da dos puntos de una estadística, pero también te quita dos puntos de otra. Algo que discutí con un amigo es que no tiene sentido que si yo elijo por ejemplo al Donkey Kong porque es fuerte, pero quiero que sea veloz, tengo que sacrificar fuerza, la razón por la que lo elegí en primer lugar. Entonces, ¿qué caso tiene hacer eso cuando simplemente puedo elegir un personaje que sea rápido de base, aunque no tenga fuerza? Es por eso que un sistema de equipamiento sin penalizaciones haría más interesante la personalización. Yo propondría que el equipamiento únicamente agregue un punto de estadística, pero sin quitar nada. Así podría elegir un personaje por sus estadísticas y al mismo tiempo agregarle puntos en donde tuviera menos o añadir más puntos a su estadística principal para volverlo un especialista. Número 6. Botón de barrida. La barrida es muy importante al momento de hacer robos durante los pases del contrincante. Realmente no me cabe en la cabeza por qué fue removida esta opción. Yo sé que parte del encanto de Mario Strikers es taclear a todo lo que se mueva, pero algunos disfrutábamos del juego limpio. Solo nos ensuciábamos cuando era absolutamente necesario. Número 7. Escenarios con peligros. En Target había canchas normales, pero también había otras que tenían toda clase de peligros. Piedras gigantes que te aplastaban, rayos que caían de forma aleatón en la cancha, tornados o hasta una vaca. Baroling necesita todo eso, aunque con su sistema de dividir la cancha en dos no sé cómo podría ser mejor que el escenario que tú elijas esté de tu lado o del lado contrario. Por ejemplo, si yo eligiera una cancha con tornados, sería mejor que los tornados salgan de mi lado o que salieran del otro lado. Si estuvieran de mi lado podrían complicarle la ofensiva a mi rival, y de su lado afectarían su defensa, pero también mi ofensiva. No estoy seguro de cómo podrían implementarlo, pero es algo que definitivamente hace falta para aumentar la dinámica de los partidos. Número 8. Sistema de clasificatorias. Jugar en línea es divertido, pero por qué no agregar una opción para los jugadores que buscan una competencia más seria. Ya sea que usen un sistema de escalado como en la mayoría de los juegos modernos, o una tabla de clasificación que se reinicie de forma diaria como lo hacía Target. Además, eso siempre ayuda a que te enfrentes a jugadores de tu mismo nivel, pues con el pareo actual puede pasar que te encuentres con jugadores con mucha diferencia de nivel, ya sea inferior o superior. Aunque la verdad veo poco probable que esto suceda, ya que Nintendo no le tiene nada de amor a lo competitivo. Lo más cercano que tenemos a un sistema de clasificatoria son los puntos de Mario Kart o el Elite en Smash, que tampoco son la gran cosa la verdad. Número 9. Temas musicales. La música en Battle League es genérica. No estoy 100% seguro, pero creo que es la misma para todos los personajes. Mientras que en otras versiones, cada personaje tenía su propio tema musical, tanto capitanes como ayudantes. Y no sé por qué no las incluyeron. Fácilmente podrían haber usado las mismas que estaban en Target y yo no me habría molestado. Al contrario, formarían parte de la esencia del personaje. Tan solo piensen en Street Fighter. Los personajes han tenido el mismo tema musical por 35 años. Número 10. Cámara lenta. La verdad no me había dado cuenta de que Battle League estaba ausente. Fue hasta que volví a jugar Target que me di cuenta de lo mucho que agrega a este elemento. Tan solo miren cómo se ve. Relentizar la escena claramente eleva nuestra percepción del disparo y hace ver que es mucho más potente de lo que realmente es. También se activa en momentos clave donde hay que hacer un robo o un remate, haciendo que la escena sea aún más dramática. Es verdad que en algunos juegos la cámara lenta se vuelve molesta, pero creo que en Mario Strikers no se usaba tanto como para volverlo una molestia. Y cuando se activaba, definitivamente elevaba el momento. Y esas han sido 10 cosas que para mí harían mejor la experiencia en Battle League. Si tienes alguna idea que yo no haya mencionado o estás de acuerdo con alguna de las mías, déjame saberlo en un comentario. Muchas gracias por ver este video. Yo soy el tío Totis. Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!